Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo un nuevo vídeo Un nuevo capítulo del mercado de fichajes Bueno, antes que nada decir Que, bueno, que muchísimas gracias por el apoyo De verdad, si apoyáis con un like De verdad, pues yo siempre Intento agradecerlo De la mejor manera posible Y ya sabéis que es muy importante Para el canal y para seguir subiendo este tipo de vídeos Que la verdad ayudan a mucha gente Me habéis dejado un montón de comentarios Pues diciéndome que muchas gracias Porque esto, pues para la gente que no se puede comprar Los PES, por ejemplo PES 2015 O el PES 2016 Cuando salga, etc, etc Pues que ellos utilizan PES 2013 Y que estos vídeos, pues les va muy bien A esa gente, pues para actualizar sus equipos Hacer los fichajes de un equipo a otro ¿Vale? Y entonces, pues la verdad A mí eso me encanta, ¿no? Porque el poder ayudar a la gente, el poder actualizar Sus juegos, en este caso Pues yo ya me doy Con un canto en los dientes O sea, para mí ya es espectacular ¿No? Así que Y la verdad, pues si apoyáis con un like Os daré muchísimo amor Y muchísimo cariño a todos No es broma Pero bueno, ya sabéis que Que apoyar un canal Siempre, en cada vídeo Los likes son muy importantes Pues para que seamos Cada día más Y todos Y todos podamos crear Ahí una especie de De comunidad chula Y está bastante guay ¿No? Que todos podamos Opinar, hablar Y cada vez seamos más y más Y eso es increíble, ¿no? Así que bueno, amigos Me dejo de enrollar Que me enrollo siempre un montón Y vamos al primer fichaje, amigos Fichaje confirmado ya El de Checo ¿Vale? Por la Roma, amigos Ha fichado por la Roma El delantero Bosnio Jugaré en la Roma La próxima temporada Y amigos El traspaso ya En teoría está cerrado Casi, casi Faltan algún que otro fleco Pero ya está prácticamente Cerrado, amigos La cantidad Unos 20 millones de euros Ha pagado la Roma El Manchester City Por Checo Jugador Bosnio Que por a mí Es un pedazo de jugador Lo que pasa es que No le ha dado demasiadas oportunidades En el City Ha jugado Ha jugado bastantes partidos En muchas temporadas Pero en esta última temporada No ha tenido El protagonismo Que tuvo En las anteriores temporadas Así que Es un jugador Al estilo Yo diría Que No sé Yo diría que Lewandowski ¿No? Más o menos Lewandowski Para mí es mejor Pero Checo Tiene mucha corpulencia Es muy físico Pero aparte Es rápido Y va bien por arriba Y sabe moverla Con ambos pies No sé Es un jugador Bastante competo Para mí A mí me hubiera gustado Verlo en la Liga Española La verdad es que Me hubiera gustado Que el Atlético Madrid Y el Valencia Lo hubiera fichado ¿No? Además 20 millones de euros Yo creo que el Valencia Puede pagarlos perfectamente Pero bueno El Valencia está bien De atacantes Y el Atlético Madrid También está bien Así que El equipo romano Pues busca disputarle En este caso El Scudetto A la Juventus De la temporada que viene Y Checo Es el nuevo elegido Para la Roma ¿No? Para intentar El asalto A la Serie A El Bosnio Que no ha sido titular Lo que he comentado antes No ha sido titular Indiscutible En el Manchester City Para Manuel Pellegrini Aunque sí Que ha cuajado Pues grandes campañas En Inglaterra ¿No? Según estoy leyendo Este artículo Ha marcado 73 goles En 185 partidos Cosa que está genial Así que después De 5 años Vistiendo la camiseta Del City El futbolista De 29 años Pues busca volver A ser uno De los grandes killers De Europa Amigos En las filas De eso sí De la Roma ¿Vale? En la capital literaria Pues está muy ilusionado La verdad Con la llegada De este jugador Un jugador que ha destacado En Inglaterra Y que tiene muchísima calidad Para mí Así que yo creo Que lo va a hacer Muy bien en Italia Ojalá que algún día Venga a España ¿Vale? Así que bueno Checo a la Roma Un grandísimo fichaje Para la Roma Otro fichaje amigos Que se ha confirmado Hace muy poquito Es el fichaje De Ángel Di María Por el PSG Yo en un vídeo anterior Del mercado de fichajes Hablé de Di María De la posible llegar Al PSG Pero no dije Que estaba confirmado Simplemente dije Que había un interés Y que se podía hacer Entonces pues Por fin Se ha confirmado Amigos El PSG Que paga 63 millones De euros Al Manchester United Brutal O sea ¿Os habéis fijado Pagó otra pasta Al Madrid? Pagó unos 80 millones De euros Creo Y ahora el PSG Que paga 63 O sea Una brutalidad Casi 200 millones De euros En los movimientos De Ángel Di María De club ¿No? O sea Una verdadera brutalidad Es el jugador Que más dinero Ha generado en fichaje Y bueno Pues de verdad Que el PSG Junta un verdadero equipazo ¿No? En un nuevo proyecto Para intentar asaltar La Champions Es el verdadero objetivo Del PSG Di María Ibrahimovic Cavani Berratti Lucas Moura ¿Quién más? Matuini Pastore David Luiz Thiago Silva Son nombres que Que el jeque Pues ha logrado reunir Para levantar Por fin la orejona ¿No? Este año próximo Otro fichaje Del cual os quería hablar Y que me lo habéis dejado En los comentarios Es el de El Cebolla Rodríguez Amigos Ficha por Independiente El jugador uruguayo Y bueno Pues llega El equipo de Mauricio Pelegrino ¿No? Y bueno Pues va a utilizar El número 10 Y jugará por primera vez En el fútbol argentino A los 29 años Amigos Y bueno En declaraciones del Cebolla Dice que ha elegido Independiente Porque necesitaba Un fútbol competitivo Y este club Es histórico Es un desafío Usar el número 10 Y me gusta Voy a defenderla Y respetarla siempre Yo siempre trato De jugar todo No soy la figura Sin un compañero más Que llega tras un fugaz paso Por el gremio Donde llegó a préstamos De Atlético de Madrid Y jugó dos partidos Y viene de disputar La Copa América Con Uruguay Así que Cebolla Rodríguez Un gran fichaje Para Independiente Lo hizo muy bien El Atlético de Madrid La verdad es que Un jugador que Lo da todo en el campo Y que lucha Un centro Medio centro De estos aguerridos De estos que además Tiene gol también No sé Creo que es un jugador Muy completo Otro fichaje Del cual quería hablar Y tenía muchísimas ganas De hablar Es el de Jesús Vallejo Amigos Que ha firmado Con el Real Madrid Procedente del Zaragoza Lo que pasa es que Se va a quedar en el Zaragoza Una temporada más En calidad de cedido Es un jugador muy joven Tiene 17 años 17-18 años Vale Y bueno Él dice que Ha sido la decisión Más importante de su vida Y que es un gran desafío Para su carrera Lo va a tener muy difícil Evidentemente Es un chico muy joven Y es un jugador Más que nada de futuro Para el Real Madrid Así que Bueno Esta temporada Jugará cedido Tiene una calidad brutal Vale Este chico puede llegar Donde él quiera Vale Si todo le respeta Las lesiones Que tenga un poquito De suerte también Y tal Si se junta un poquito Todo Puede ser un Central Brutal Amigos Así que el Real Madrid Ha tenido un buen ojo Y veremos a ver Cómo le va a esta temporada En el Zaragoza Tendrá que Que hacerlo mucho mejor Que la temporada pasada Y así pues intentar Llegar La fecha de la temporada Real Madrid Que ya veremos Si se queda en el primer equipo O no Veremos a ver Otro fichaje del cual Quería hablar Amigos Es el de Diaby Lo ha fichado el Marsella Procedente del Arsenal Y es un jugador Que ha tenido Muy mala suerte Amigos Muy mala suerte Ha tenido muchísimas lesiones Más de 49 años Han lastrado La carrera De un futbolista Que apuntaba demasiado alto Muy alto O sea Hasta el punto de ver En su figura La sucesión De Patrick Vieira Amigos Un jugador que prometía Pero que no ha tenido Nada de suerte Yo me identifico un poquito Con este jugador Así que Es una futada Es una futada muy grande Pero vamos a ver si el Marsella Puede Puede Enderezar su rumbo En este caso Y puede hacerlo bien Y por último Y por último amigos Os quería hablar De Osvaldo Que lo ha fichado el Porto Lo ha fichado el Porto Y es que según la prensa De Portugal La llegada de Osvaldo Se realizó Mediante una triangulación Una práctica Condenada por la FIFA Que consiste en Traspasar a un jugador A un club de decino A través de un club puente En cuya dirección Este nunca llega A figurar Vale Así que Es un traspaso Un poquito raro Este por un tema Está raro No sé No sé exactamente Cómo va este tema Pero la cuestión es que Osvaldo ha fichado por el Porto Un jugador de gran clase Y bueno Estaréis viendo Pues Algunas jugadas de Osvaldo Un golazo que metí Amigos Un golazo que metí con Osvaldo Impresionante Y bueno Pues nada Esto ha sido todo amigos Esto ha sido un nuevo Vídeo del mercado De fichajes Espero que os haya gustado Ya sabéis Vuelvo a repetir Apoyad con un like Que siempre es muy importante En todos los vídeos No solo en este Sino en todos Es súper importante Y nada Pues yo me despido amigos Un saludito a todos Nos vemos en el siguiente capítulo Y nada Espero que estéis bien Un saludo Ya he dicho Cuántas veces He dicho un saludo Un montón de veces Pero me da igual Hasta la próxima amigos Adiós Chao amigos